y presenten aquí está el actor de usted es famoso dice que la gente te hizo que tú no eres famoso que eres conocido así es que es famoso de aquí tiene el perdón aquí tiene la gorra saca de la gorra para que la gente te conozca felipe centeno se acuerdan de este rostro el papi de las nenas y que está todo bien muy bien un poquito delicado de salud me pasó a mí me dio convulsiones y ataques represivos porque fue por el fallecimiento de mi madre no es muy duro como te tomó muy duro muy duro de ese momento de dolor como yo era muy pegado a ella entonces decía mami cuando sea grande le voy a comprar una casa usted y en esa casa vamos a vivir los dos pero y lo contaba a tu mamá y tu mamá y tu hermana y no no yo no yo no vamos a vivir los dos mamá a la serie pelipito a remanga la recogela bueno ya tenía esta ilusión de hacerle una casa tu mamá este año este como sea tu papá con el rado el presente de rodolfo pida por unos platillos puedes repartir la torta entonces tú quieres tener una casita con tu mamá como se dice la vida sigue no no sigue y como dice la canción pintarse la cara color esperanza entrar al futuro con el corazón pero si ya tampoco mejor si un poquito mejor de salud recuperándome para volver con más fuerza como quiere la gente ese felipito que la gente sabe que ese felipito le saca una sonrisa una alegría cualquiera y vengo con más fuerza la fuerza así es para seguir dándole diversión al de tu público así es diversión y canciones tú canta que no tiene canciones propias sí que es que